¿Quién es Cistapia? Y también va a estar con nosotros, Betischa, escucha, Evelyn Pela. La fallaron con el papi el domingo en la noche. Ay, pero ya sabíamos. Tiene novio, no tenía novio. Más adelante lo vamos a ver, pero bueno, Carla, Andrea, ¿se acabó el amor entre Patricio, Paro y Shea y La Roja? ¿O es un Armani más? Pensé que era un rumor porque yo ya lo había escuchado. Acuérdate que se acaba la temporada de verano y viene la de invierno, hay que reforear. Sí, verdad, los nuevos contratos, vamos a ver la nota. Desde hace una semana se corre el rumor que la relación de Shea y La Roja y Patricio Parody habría llegado a su fin. ¿Shea y La Roja y Patricio Parody pusieron fin a su relación? Nuestro amor remorió, todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. ¿Sí es verdad que terminé con Patricio? Sí, parece que la rubia no se dio cuenta de lo que estaba confirmando. Ya en un instante cambió de humor. Pero no es una hora apropiada para que me llames y entrevistes, porque en mi número personal me parece una falta de respeto a lo que estás haciendo. ¿Qué? ¿Desde cuándo se convirtió en una estrella? Definitivamente se desubicó. A menos que Shea Shea esté molesta por el rumor que se corre. Pues dicen que el pato, una vez más, habría sacado los pies del plato como la primera vez. La razón por la cual terminaste o terminó la relación con Patricio fue justamente el ampai cuando tú te fuiste de viaje a ver a tu nanito. Sí, sí, fue un motivo muy fuerte, muy fuerte definitivamente. No es que esté molesta por eso, porque yo sé que no es ni un p***o, ni malo, ni nada. Ni p***o, ni malo, ni nada. Yo sé que a veces en el momento... Pasan las cosas. Claro, tomas, borrachas y a veces esas cosas que después te puedes arrepentir. ¿Qué habrá hecho esta vez para que Shea Shea le dé forata? No te podemos declarar. Si hablas con mi productor y autoriza, puedo hablar. De lo contrario, no gracias. No puede hablar. Pero lo cierto es que antes que la rubia se vaya de viaje, ellos ya no poseaban fotos juntitos, ni siquiera dejándola en el aeropuerto. Lo único que hemos visto son estos posts. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. A pensar en positivo, mi gente. Hoy aprendí que las cosas son cuando tienen que ser, que los buenos momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos. Patricio no fue a recogerla al aeropuerto. Ni siquiera ayer fue a verla. Porque estaba divirtiéndose con sus amigos. Disfrutando de la piscina. Preparando unas carnes. Pichangueando domingo y en la noche. Rumbo al gym. ¿Será verdad que Patricio la volvió a engañar? Aunque otros comentan que sería porque ella deseaba formalizar. Y él, no. Él quiere disfrutar su juventud. Ante tanta especulación sobre los motivos por que Sheila una vez más terminó con Patricio, hablamos con Ike Parodi. Sí, sí te va muy bien en el amor, pero aparentemente a tu hermano como que no. Eso, ese tema no lo sé. Me robaron hasta de viaje todo el fin de semana. No sé, no he hablado de ese tema como de, como se ha ido de viaje y todo sí o sí, por chamba, pero se está llegando. Ya hablaré con él y ya me dirá, ¿no? Pero que a nosotros nos parecía un poco raro porque incluso un fin, hace un fin, dos fines de semana estuvieron tus papás con Sheila y todo, se veía muy bien. Sí, por eso, no tengo idea de qué es lo que ha pasado, pero presumo que igual él ya saldrá a dar explicaciones, ¿no? Si es que ha pasado algo, si es que no ha pasado nada, y es una especulación de la gente, también saldrá a decirlo, ¿no? Ya él sabrá qué cosa decirlo. No sé qué está pasando ahí. Pero Ike que vive con Patricio son hermanos. ¿Creerá que él haya vuelto a serle infiel a Sheila? Yo pienso que las palabras de los errores se aprenden y mi hermano está muy feliz con Sheila, ¿no? Entonces, este, no sé qué se den todas esas especulaciones, no lo sé, no sé qué se den todos esos rumores. No lo sé, así que habrá que esperar que él o que Sheila hable. No sé si Sheila salió a hablar, entonces. Ella dijo en un medio local que sí. ¿Si es verdad que terminé con Patricio? Sí. Ah, bueno, quizás, a lo mejor también una pelea y, bueno, y ahorita se arreglan, ¿no? ¿Quién sabe? No sé cómo los primeros parejas son así, ya los terceros sobran, no sé qué. Es como te digo, es una pelea de pareja y eso es todo. No creo, para ser sincero, que mi hermano pueda cometer algún error. No, que solamente esto sea un rumor y no sea... Sí, es una peleita, ¿no? Y qué solucionó. ¿Por qué habrá terminado Sheila con Patricio? ¿Existirá otra mujer? ¿O el chivolo no habrá accedido a su pedido de formalizar? De ser así, quedaría más que claro que mientras ella piensa en formar una familia, en quedarse juntos hasta viejitos, él solo piensa en sus juegos de red. Nuestro amor murió, todo terminó, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Nuestro amor murió. Dios mío, Dios, esta canción bien triste para una relación que, bueno, que él es un chivolo y ella una mujer mayorcita para él, pienso yo. No, no hables así. Pero es que es una pelea, una pelea, ellos se pelean y ya la semana regresan. Lo que puede influenciar también es que, bueno, Patricio continúa en el reality y Sheila hace otras cosas. Y antes el día a día era estar juntos, mañana, tarde y noche. Y ahora como que cada uno ya tuvo su espacio, cada uno está haciendo sus cosas. Pero ¿por qué tan malcriadita ella a la hora de contestar a la prensa? ¿Pero a qué hora le llamaron? Bueno, ay, que no sea tampoco la que, no eran las 3 de la mañana, supongo serían 10, 11 de la noche. Y dices, no, bueno, contestas con amabilidad como lo hizo él, que él no puede declarar porque tiene que preguntarle a su productor. Bueno, hay que también pensar también el contexto, de repente está ocupada en ese momento, tiene un niño que atender. Ahora, también, pues, o debe estar a sus cosas. Pero lo que dice Carla... No, ya quedó uno, ya quedó uno. A mí lo que me quedó, así como la intriga, es lo que dijo Carlita antes de ir a la nota. Y es que, sí, pues, o sea, son mis amigos y los quiero y todo, pero sí, pues, o sea, de verdad, va a empezar la nueva temporada. La temporada de otro invierno. Y todos queremos ver, digamos, queremos ver cómo va a ser ese encuentro en caso que hayan terminado. ¿Qué es el caso? Me dicen que la llamada no fue 11 de la noche, que fue el sábado a la 1 de la tarde, a la hora que la llamaron a Sheila Rojas. De repente trabajó de madrugada la bebé y se despertó una, dos de la tarde, uno no sabe. Pero a mí es extraño, ella contestó malcriada y él, educado, creo que tenía que ver a productor. ¿No será que lo están dejando para su reality hacer la reconciliación? La supuesta reconciliación. A ver, Betiche, tú que eres tan experto en la materia y conoces nuestra farándula, tantos años de años, ¿qué crees tú? ¿Que es algo preparado para la temporada que se viene o Sheila se cansó de esperar a Patricio? A mí me sorprende porque Sheila supuestamente ya está ahora en un plan de conductora, ya no es la participante de reality. Y que Sheila se esté prestando para este tipo de cosas, de Armani, para ver si vuelve ella de repente a su reality. Si Patricio, bueno, él tiene un contrato creo que todo un año, entonces me parece como que ella ya está en otro nivel. Por eso te pregunta Carla, porque tú como señora con cinco hijos tienes que darnos tu opinión. Yo pienso que se la hizo una vez más Patricio para hoy porque varias veces le puso los cachos. Ella ya ha estado de conductora y a la vez trabajando en el reality. Salió porque iba a estar de conducción en otro lado a la par, pero creo que ya no está. Entonces ahora puede ser que regrese el reality porque va a seguir. Pero él le puso los cachos de repente. ¿Por qué siempre tiene que ser metiche? Porque él le sacó la vuelta. No puede ser que de repente la muchacha se cansó de él, se aburrió, quiere estar con su hijo sola, no sé. Pero todos los días publicaba fotos en Instagram con Patricio, que se amaban, que se querían, que iba a haber de boda de acá a dos años. Eso es lo que ella siempre hablaba. Tú defines a todos los Patricios, ¿no? Que su relación se había fortalecido. Pero metiche era como tú, tú también vivías de tus ilusiones día a día. Y hasta que se te terminó todo y listo. 42 años de julio. Desde que se le acabó la ilusión conmigo, que fue un montón, ahora ha ido, este año nomás ya van dos. Pero Carla, ¿y qué parodi que es el hermano de Patricio? Él no sabe nada, es el hermano, pero no sabe nada. ¿Y tú qué crees? Oye, sí, ¿sabes qué me he dicho? Te voy a contar mi hermano. No he hablado todavía con Patricio, dice él. Pero también es verdad porque yo sí había visto las fotos y se ha ido de viaje con Ignacio. Entonces de repente no ha hablado de verdad con mí. Puede ser que se den un tiempo, porque si regresa al reality, acuérdate que comienzan otra vez los amistes y los mariachis. Pero Andrea, pero tú los conoces, nosotros la conocemos a Sheila en la época de combate, yo no he compartido con ella. ¿Cómo es esa relación de Patricio y Sheila? Es que yo a ellos los veo, o los veía súper enamorados, o sea, de verdad, sí los veía súper felices. A pesar de la diferencia de edad. Sí, o sea, no notaba algo. Pero Andrea, ¿tú has estado en la época donde se especulaba o se decía que Patricio le era infiel a Sheila? No, cuando salió lo del menjunje. Ya. Claro. No, no. No, tú ya no estabas ahí. Ya no estaba, pues. Pero él, no solo con ese Ampay le fue infiel, él ha tenido varias cositas, porque lo vinculaban con Doménica, luego con la chica del Ampay. Ya, pero seamos sinceros, seamos sinceros, una vez lo dije. Andrea, ¿puedes ser más honesta, Andreita? Tú has salido con Patricio, que yo recuerde. Sí. Ay, Andrea, Dios mío. También está en la colección. Oye, Andrea, me muero. Sí, pero no puede salir tampoco, así como que salieron. Con Patricio y también con Ike, o solo con Patricio. No, con Ike, mi amigo. Ahí lo conocí a Ike, me pareció un chico súper lindo. No, pero ya, Patricio, en esa época, ¿cómo era? Cuando salieron, lo veías un muchacho que buscaba una chica para entablar una relación, ¿serio ahora salimos esta semana? No, 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 otra. Sí, se notaba que él quería ya entablar una relación con alguien, entonces yo creo que en ese momento que apareció Sheila fue ideal porque ella también quería exactamente lo mismo. Más adelante retomamos con esto. Vamos a ver en instantes el ampague de Silvia Cornejo. Una visita Genesis también, y también Metiche, escucha, la abogada Evelyn Vela. Evelyn Vela, la ampaguearon con el paz y su nombre es el bajo. Y ya venimos, este es el show de las mañanas, al doble, estamos de vuelta.